Hola, me llamo Leopoldo Armesto y en este vídeo os voy a mostrar cómo ajustar las ganancias de feed forward de los servos de Dynamixel. En concreto vamos a trabajar con el servo Dynamixel XL330 que veis aquí, M288T, y además tenemos también la electrónica OpenRB 150 que utilizaremos para poder controlar este servo. El objetivo es implementar un modo de control de posición, como veis aquí estoy trabajando en modo control de posición, estoy generando una trayectoria definida en el tiempo en el que la duración o el tiempo en el que tardará en alcanzar desde la posición en la que está hasta la que quiero llegar son 1500ms con una aceleración de 200ms, así es como controlo o defino yo la trayectoria. Además puedo definir las ganancias del PID que tiene por defecto, si os vais a los valores de fábrica, tiene 400 en la constante P, 0 en I y 0 en la constante derivativa. En la constante integral serían 0 y 0 en la derivativa y también tiene 0 en las dos ganancias que tiene feed forward, la primera es para la velocidad y la segunda es para la aceleración. El objetivo es que veáis que es lo que sucede cuando tenemos los valores estos por defecto, voy a subir este código y veremos lo que sucede. Como veis aquí de todas formas estoy monitorizando tanto la posición, la propia trayectoria como la posición objetivo. Bien, aquí lo que sucede es que estaba en una posición, lo he llevado a otra y como podéis apreciar existe un error importante entre lo que sería la trayectoria de posición con respecto a la propia posición del servo. Para evitar este error lo que tenemos que hacer es subir o modificar las ganancias feed forward que incorpora el propio servo, aparte de que podamos jugar con las propias ganancias del PID. Pero para el error este durante la transición es importante jugar con estas ganancias de feed forward. Entonces, bueno, más o menos ya me sé los valores que podemos jugar, pero si queréis podemos probar con un valor de 300 para ver qué es lo que sucede cuando le aumentamos 300 a la ganancia del feed forward de velocidad. Y veremos un pequeño cambio en la respuesta en el que se ha acercado mucho más, se ha reducido el error durante esta zona de aquí en la que íbamos a una velocidad constante. Por tanto, vamos a aumentar este valor un poco más y también vamos a aumentar este valor a unos 300 para que veamos qué posible efecto puede ser. Puedo tener si se aprecia. Bien, como veis aquí ahora la posición sigue de forma mucho mejor la trayectoria. Es verdad que sobreestila un poco, ese comportamiento no nos acaba de agradar, por tanto podemos intentar reducir un poco esta ganancia y esta ganancia de aquí. Además, si queréis le podemos aumentar también la constante integral para ver qué efecto tiene sobre el final de la trayectoria. Bueno, pues como veis ahora está mucho más ajustado que antes y además el error de posición, veis aquí que es prácticamente cero. Podríamos jugar también algo con la constante derivativa, pero esto ralentizará un poquito la respuesta del motor a costa de no hacerlo sobreoscilatorio. Podríamos jugar un poco con esta constante derivativa también. Vale, cuánto apenas se ha notado el efecto, vale, y luego ya ha corregido la constante integral, como veis aquí, ha corregido un poquito el error, vale. Lógicamente tiene un error de cuantitinación. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.